José es un estudiante divertido. La tienda ya está cerrada. He estado en Inglaterra. Hoy me he levantado tarde. José es un estudiante divertido. La tienda ya está cerrada. He estado en Inglaterra. Hoy me he levantado tarde. José es un estudiante divertido. La tienda ya está cerrada. He estado en Inglaterra. Hoy me he levantado tarde. Hoy me he levantado tarde. Gracias por ver el video